Hola gente linda de YouTube, aquí quiero para ver este video Yo soy Valeria Saavedra Tu mamacita Y pues estoy aquí para hacer algo atrevida Porque tú sabes cómo soy, baby Atrevida Bueno, voy a hacer el tag del ex novio No sé exactamente cómo pensar Porque va a ser algo raro, creo yo Pero antes de comenzar voy a mostrarles al ex novio Que realmente no sé si quiero mostrarles Quiero anunciarles que hoy día es Black Friday En Banggood Banggood Exacto, bitch Miren esta imagen que tengo aquí Lo que a la bitch Por Black Friday van a haber un montón, 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 montón Eso, de ofertas Y tu mamacita aquí presente Te ha conseguido un descuento para bolsas Sabes que eso me gusta Si vas a la sección de bolsas de Banggood Que por cierto, vende de todo No solo bolsas Poniendo el código de tu mamacita, un, dos, tres Un, dos, tres Poniendo este código vas a tener descuento Solo porque vas de mi parte Este descuento solo va a durar hasta el 28 Así que puedes usarlo desde hoy día Y quédate al final del video, bitch Porque voy a anunciar un sorteo que se viene con Banggood Quédate, bitch Y ya, comencemos con este video Como muchos sabrán Yo tengo un novio llamado Fabio Si no lo conoces, es él Pero hace poco esta chica de aquí me terminó Les voy a mostrar un video del momento exacto, bitch Porque ustedes son mis bitches y merecen saber todo Así que aquí va el video de hace un tiempo ya En cámara escondida Súper escondida ¿Por qué estás floreando? Es para una tarea Fabio, creo que debemos de terminar Bueno No, eres mi ex Y este es mi ex Hola, yo soy el ex Sí ¿Qué tal? ¿Se te hace incómodo de estar acá? Aún duele, ¿no? No es fácil para mí esta situación Pero Valeria me convenció, no sé cómo Pero me convenció de venir aquí Sí, soy difícil de olvidar De venir aquí a mi cuarto Vale, ¿cómo es esto, Valeria? Porque hace tiempo que no hablamos Sí Entonces, no, es que es muy raro esto para mí Sí Valeria, ya puedes, ¿qué tienes que hacer? Se siente rara que yo no me digas, amor Lo sé, Valeria Ha sido difícil Olvidarte fue lo más ¿A quién le voy a metir? No he terminado ¿Aún tienes el peluche que te vi? Ah, no, ese es otro igual Me lo regaló otra chica Sí, él me era de mi ex Bueno, te voy a explicar Cómo es la cosa Fabio André Es el tag del ex novio Ya que nosotros somos ex pareja Vamos a responder una serie de preguntas ¿Qué pasa si no quiero? Tienes que tratar de responder Con la máxima sinceridad Valeria es la más hermosa Sí Esa no fue una pregunta ¿Dónde y cómo se conocieron? Conocimos cuando yo estaba de viaje en Venezuela Y ella también se ha ido de viaje en Venezuela Otro, otro ex novio Carlos, ¿no? Sí La conocí en el lobby porque justo Ella también bajó para chupar wifi Ya la conocí ahí y nos besamos Pero yo no sabía que ella entonces tenía novio Eso no es verdad Mentira, ella me besó a mí No, no, no Fabio ha vivido con su novia Tiffany No, Fabio Fabio había ahí con su novia Tiffany Kimberly Fui con Kimberly y lo hice Pero me gustó más valideando A veces así No la puedo besar porque somos seis novios Exacto La cosa es que Fabio se me abalanzó Y yo no sabía qué hacer Y entonces yo llamé a mi novio Carlos En ese momento Le dije Carlos, es hora de que le pegues a este chico Que no sé qué está haciendo acá Y yo le saqué eso mierda Y Valeria dijo Fabio Sí, esa fue la historia Y yo le decía ¡Ay, Fabio, Dios mío! He dicho que no, vamos a volver Bueno, ¿por qué terminamos? Fabio tiene una obsesión con las uñas del beso En cierto punto de nuestra relación yo me empecé a sentir incómoda Ya que cada vez que quería darle un beso a Fabio Agarraba sus uñas y trataba de que yo le dé besos a sus uñas Y yo le dije ¿Sabes qué, Fabio? Pero no sé si pueda más No sé si esto es normal Y así fue Recién se lo cuenta Y le dije Valeria Tienes que convivir con mis uñas ¿Qué me respondiste? Le dije Está bien porque te amo Y luego yo le dije No, yo no Terminamos Y después yo le dije Era broma Ya terminamos Yo le dije ¡No! Bueno, la cosa es que después Fabio no estuvo llorando por una semana Atriz, ¿tú me lloraste a ti? Sí A ver Y hasta ahorita Te duelen los ojos Estás para llorar Todos giran un poco de Valeria ¿Qué es todo esa mierda? No te puedo decir No me puede dejar Así nos llevamos Siguiente pregunta ¿Qué era lo que más se traía de mí? Eres muy buena cumbi En el sentido de que Me entiendes Y vienes hasta acá Vivimos muy lejos ¿Me entiendes? Y... Y eres como que O sea, muy positiva Eras muy positiva Con las cosas ¿Me entiendes? Y me motivabas a yo también Hacer cosas Para yo salir Y seguir haciendo lo que me gusta ¿No? Entonces Me gustaba eso No, Valeria, no ¿Qué es eso, niñas? ¿Teníamos más momentos buenos o malos? Yo diría Que por cada dos momentos malos Habían como 200 momentos buenos Porque la verdad Casi nunca No teníamos momentos malos Así en los que peleáramos Y... Y así como que Ah, no Solo por la culpa de Valeria Solo por la culpa de Fabio Que agarraba mi celular Y decía Uy, este es un puto Este es un puto ¿Qué? ¿Qué? Y yo como que Fabio, tranquilo Es al revés Tranquilo, Fabio Valeria, la querida puta ¿Sabes la chica? ¿Qué? Está locado Sí, una chica me bloqueó Una chica me bloqueó Con su culpa Se habrá bloqueado Porque era puta La cosa es que Casi nunca peleábamos Teníamos muchísimos momentos buenos Me la pasaba muy bien contigo ¿Qué es lo que más extrañas de mí? Vamos Te toca Que toca Aparte de ser una emparejada Ella siempre dice que somos como mejores amigos Que ella es mi mejor amiga Soy tu mejor amiga Sí, sí lo dice Y en el sentido de que la pasamos bien ¿Me entiendes? Tan sin necesidad de estar como enamorados La pasamos bien en reírnos Y hacer cosas que nos gustan Y hay que volver Después de terminar Lo he buscado Al día siguiente De que terminamos Pues vine a su casa Con una orquesta de mariachis Y vareto Porque me gusta vareto También me gusta Entonces yo le dije no Pero yo me divertí Y va a la ciudad grande Y dije Saperoco Saperoco Porque también quería que vengamos Pero no estaba La cosa es que Igual Fabio no estaba aquí Y tuve que llevar A los varetistas A un parque Y hicimos una zeta Y la segunda vez que lo busqué fue para hacer este video ¿Qué te pregunta? ¿Crees que yo sigo sintiendo algo por ti? Sí, Rara, sí ¿Quién? ¿Cómo te lo haces? A ver ¿Qué? A ver Oye ¿Por qué está mandando ese guiño? ¡Alelia! ¡Tú eres sotero! ¡Tú eres sotero! Para que vean que ella sigue sintiendo algo por mí ¡Tú eres de fondo de batalla! ¡Tú eres! Acaba de cambiar mi fondo ¿Por qué cambias mi fondo, Valeria? Ese es el de Fabio Valeria acaba de cambiar mi fondo de batalla ¿Con qué palabras definirías a tu ego? Lo definiría con las palabras De atento Comprensivo Y leal Me tiene de ese fondo De laptop Bueno, como vieron Creo que alguien No me supera ¡Raios! ¿Has llorado por mí? Pues sí, lloré en las primeras noches Y no te... Como era orgulloso No te acepté tus disculpas Del día siguiente Pero bueno Ya después de un año y un mes Yo creo que ha sido superado Y ya no lloro Ha pasado un año y un mes ¿Me atiendes la cuenta, no? ¡No! ¡Esta! Si tú estuvieras con otra persona ¿Cómo yo reaccionaría? Así O así Yo voy a ser Valeria Y esta va a ser la chica Con la que yo voy a salir En un futuro ¡Soy la puta! ¡Soy la puta! ¡VALERIA! ¡VALERIA! Bueno Interesante final Eso ha sido todo por el video de hoy día Espero que les haya gustado muchísimo Ya sabes que si te gustó Le puedes dar like Y voy a comenzar con los saludos Si quieres saludos Para el próximo video Solo tienes que suscribirte al canal Activar las notificaciones A eso le tomas un screenshot Y me lo mandas por Instagram Obviamente me tienes que estar siguiendo En Instagram Y bueno El sorteo He visto que se han puesto de moda Mucho las brochas O sea Las buenas brochas Si quieres ganarte este set de brochas Más estas sombras De aquí De Van Gogh Pues lo único que vas a tener que hacer Es compartir este video En tus historias de Instagram Obviamente tengo que estar etiquetada Para poder verlo Y obviamente me tienes que Seguir perfecto Y pues eso es todo El ganador lo voy a dar En exactamente una semana En mi Instagram Y hay un link De un video de Van Gogh Que te dejo abajo En la descripción Todos los links Tienes que estarán abajo Recuerda que tienes mi cupón Tu mamacita 1, 2, 3 Y con ese cupón Tienes 20% En cualquier cosa que pidas Que aparte Ya tienen descuento Porque son de Black Friday Yo aprovecharía esta oportunidad Si fuese tu bitch Así que sin más que decir Esta chica se da I love you Bye Hola Es que recién llego Oye ¿Qué? ¿Sabías que tenía un cuchillo? Uy, se comó Me tiene desde el fondo De laptop La verdad son varias personas ¿Ya ves? Fui No 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 H No ¡Gracias!